El tema de por qué están haciendo la obra realmente no es por lo que estamos haciendo. Entendemos que hay una búsqueda de agua. Lo que nos interesa saber es cómo este parque va a llegar al estado en las áreas en las que están haciendo la obra del andador, el árbol. El árbol no es cuestión de que nos digan si tiene presupuesto o no para al final dejar la obra así. Pediríamos que el árbol empiece ya a recuperar. El árbol sí está cayendo y cuando se muera no queremos un árbol nuevo. O sea, aunque haya presupuesto para comprar un árbol nuevo, no nos interesa el árbol nuevo. Nos interesa el que está porque es parte de un símbolo dentro del parque. Entonces, perdón, no hay problema. Quisiéramos más bien saber cuál es el plan de acción. Paró toda la información y les pedimos. Y aún así, tal vez mencioné un poco más, digamos, entendemos lo del agua, pero de todos modos hay otros pozos que ustedes están haciendo en la macro. Y también es una, digamos, cuestión de que nadie tiene la información sobre eso. Sí, sí, lo que están haciendo. Y las posibilidades de daño a ese armonado urbano también. Pero bueno, no van a tener sacate natural, pero sí le vamos a poner una cubierta de sacate artificial para no romper con el entorno del parque. ¿Sí? No. Si yo le termine. ¿Vale? Adelante, termine. Hay un árbol ahí. Termine su... Sí, Carlos, sí. Bueno, algo que nos interesa mucho es justamente en esto que mencionas, de que quedará como estaba. Entiendo que la obra es subterránea. Una de las inquietudes es que vemos que el nivel del registro que se está haciendo ya llega al nivel del piso terminado del parque, del lado quinto. Entonces, suponiendo que lleva las tapas para registrarlo, esas tapas ya quedarían por arriba del nivel del lado quinto. Entonces, eso es una explicación que ahorita se nos puede dar. La otra es, definitivamente el pasto artificial no. Yo no sé en qué momento agua y drenaje y muchas instituciones creen que el pasto artificial es un sustituto del pasto natural. Es una alfombra de plástico, ¿no? No, estamos hablando del espacio únicamente de la rosa, no afectaríamos más el entorno. Sí, 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 pero no pongan pasto artificial en el parque ciudadano. Y creo que sugerencia no lo ponga a ningún lado. Pasto artificial es una alfombra plástica que no es un sustituto de la vegetación. No es para... es para no visualmente... No, pero es que incluso visualmente lanza un mensaje muy erróneo en donde pareciera que lo artificial sustituye lo natural. Sugerencia, y también como un poco quienes estuvieron detrás del parque, no. Y la otra es, no sé si usted ha podido ir al espacio, pero el árbol, o sea, el lugar en donde seleccionaron colocar este pozo... El centro del parque. ...está muy, muy cerca de un árbol que se plantó en el proceso del proyecto hace tres años. Es un árbol que estuvo en producción 25 años en un libero, se puso ahí, y ahorita está en un deterioro muy, muy importante. Si dentro del plan es dejar el parque como estaba antes, les pediríamos que inmediatamente vayan y empiecen a darle vida de nuevo a ese árbol. Porque ese árbol no va a resistir el tiempo que a ustedes les está tomando llevar la obra. Esa obra lleva cinco meses, no sabemos o desconocemos cuánto tiempo más va a llevar, pero el árbol no va a resistir. Entonces, en ese... dejar el parque como estaba antes, no quisiéramos que entre ese... En ese pensamiento esté el tal vez sustituir ese árbol porque se murió, pues por algo nuevo, ¿no? Para dejarlo como antes. No, por un artificial como antes. Mira, primeramente lo hicieron en un parque público. No, en la empresa es muy social. No, en este caso no. Eso, acéptalo primero para que podamos dialogar bien, porque aquí no hubo responsabilidad social, nunca socializaron información, nunca hicieron pública, nunca hubo información en la obra, ¿sí? Y es mentira lo que dice que va a caer en él simplemente por cómo se ve la información gráfica que tenemos ahorita. O sea, es evidente que va a quedar un Frankenstein por encima del nivel. Entonces, varias cosas. De hecho, muéstrenos los estudios también, es parte de lo que queremos ver. Sí, si quieres puedo revisar el sitio y revisar el registro. La intención, bueno, aquí tengo al supervisor de la obra, siempre fue... Buenos días. Buenos días. Estos son los barcos todos. La intención es que quede el registro totalmente oculto, ¿sí? No queda nada en la superficie. Y bueno, atendiendo la precisión de que quieres que quede esa cárcel, la revisamos y la platicamos ahí en sitio. ¿Cómo podemos remediarlo? Sí, a mí me gustaría si estar en sitio también, pero una pregunta creo que inicial de todo esto es, ¿esa ubicación, con la precisión milimétrica, digamos, de dónde está el tubo, tenía que ser ahí o podía ser un metro a la derecha? Mira, las ubicaciones que se optaron para hacer zona de estudio fueron resultantes de un estudio hidrológico, ¿sí? Se hizo un estudio de resistividad del suelo y ahí fue un punto que se vio favorable. Ese no lo puede compartir el estudio, ¿verdad? Lo checo, si te lo podemos compartir, si lo tenemos. No, pues es información pública, no tiene por qué ocultarlo, ¿no? Pues sí, sí te la podemos compartir, lo checo. Pero, perdón, nada más entender, las ubicaciones para estos pozos, ¿es milimétrica, es decir, ¿sólo ahí tenía que ser o tenían rangos de metros a la redonda para hacer? Ese es, como te repito, lo que arruinó el estudio hidrológico. Ok. Ahora, el estudio es un estudio de resistividad del suelo, ¿sí? Y se hacen en primera instancia perforaciones exploratorias y no definitivas, y en base a los estudios posteriores se continúa con el proyecto. Pudiéramos encontrar sitios en los que el estudio de resistividad no fue 100% exacto, ¿sí? Pero sí son resultantes de un estudio de resistividad. Lo que yo he observado, que, digamos, una parte es este parque ciudadano, ¿no? Donde está el daño evidente al vecino, que ya les dijo Osvaldo. Entonces, ustedes seguramente lo saben, que para hacer esto, cuando un tipo de obro, proyecto, una zona urbana de la ciudad afecta a arbolado urbano, se requiere una licencia del ayuntamiento. Entonces, creo que sería importante que nos compartieran si existe este tipo de autorizaciones. ¿Por qué? Porque este modelo de dañar a los árboles, que yo creo que contradice mucho el discurso de usted, se repitió en la red de Monterrey, ¿sí? Yo recuerdo haber visto montones de tengo fotografía, ¿sí? Porque ahí está el trabajo. Donde estaba justo lo que es el modelo de dañar a la ciudad, donde los montones de tierra están afectando a los árboles, se requetían, por ejemplo, los agüehuetes de la red de Monterrey. Ahorita está vigente en la zona, en el pequeño bosque de Fresnos, que está hacia la izquierda de la esplanada de los héroes. Si nos vamos al red de Santa Catarina, la destrucción es masiva, ¿eh? De agüedad. Entonces, todo esto se refiere a actualización. Bueno, entonces, si cuentan con ella, creo que ese sería un mecanismo, porque la actualización de afectación a uno humano, pues se dice, debes de tomar ciertas precauciones, que en estos casos es obvio que no se ha tomado, ¿no? Sí, mira, en cuanto al árbol que dices, yo prefiero checarlo. No creemos que pudiéramos haber dañado el árbol o nunca fue la intención. ¿Ya hicieron el estudio técnico? ¿Ya hicieron el estudio técnico que garantice eso? ¿O lo está hablando nomás por algo? No, 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 mira, no me gusta que me agredas porque estamos platicando bien. No, no, no estoy agrediendo, le estoy preguntando si hicieron el estudio o si lo está diciendo nomás por decirlo. No, 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 tenemos un estudio hidrológico, ¿sí? De los puntos susceptibles para sacar agua subterránea, ¿sí? ¿Ok? De eso iba la respuesta, ¿no? Porque estamos viendo uno y lo otro, ¿sí? No aparecen en la redla porque aún no tenemos la capacidad total de extracción. Una vez que está ahí, se pone la concesión de servicios de agua y herenaje y queda registrado en la redla. No está porque no existe el bus, ¿sí? hasta que no tengamos la extracción y los estudios quedan registrados dentro de la concesión de servicios de agua y arenaje en Monterrey. Y sobre las licencias de afectación las licencias municipales de afectación a la abordada urbana, porque esa es una constante en el centro de la ciudad donde están trabajando. Sí, mira, tenemos licencias para trabajar en la zona, las hacemos llegar lo único es me preocupa la afectación que comenta, hay que revisar, vamos a revisar, no crean que es un tema que lo vamos a dejar ahí, la quiero revisar y hay que hacer algo para remediar. ¿Cómo es? Ahorita van a entrar unos planos, ¿verdad? Sí, tenemos planos. A mí sí me gustaría hablar de cómo podemos entender mejor cómo está el plan de dejarlo. Ese registro que ahorita vemos que mide dos metros y medio por metro y medio el cuerpo de concreto, al final del proyecto, cómo queda, cuáles son sus tapas, en dónde van a quedar, si la etapa va a quedar en el lado de la doquina, si la etapa va a quedar en el lado del árbol, en qué nivel queda, con respecto al nivel del piso terminado. Eso creo que aclararía muchas de las dudas que tenemos, porque una de las dudas es cómo va a quedar esa obra al terminarse, otra es cuándo la terminan, porque el parque lleva como sitio de obra por cinco meses y no se ve mucho avance, desconocemos el proceso para estos trabajos, pero si sería bueno, en dos semanas ya termina y ya queda el parque como antes, o esto va para largo. Y la otra es, pues sí, el asunto del árbol. Sí, este, ok. Precisamente le pedí al arquitecto que estuviera aquí para tomar cartas en el asunto, concluir la obra ya al 100%, retirar todo lo que sea producto de la obra y terminarla. Una cosa más que quería comentar. A mí me preocupa mucho, creo que a todos aquí me preocupa mucho, las formas en las que se resguarda el espacio y cómo nos informa la ciudadanía. Estamos hablando de un espacio público, toda la zona de la Náfrica Plaza es tal vez el espacio público más usado, más popular de nuestra ciudad. Y me preocupa la manera en la que no hay información para la gente para que puedan protegerse, protegerla, de poder sufrir algún daño en todos estos pozos que están haciendo la Náfrica Plaza y lo único que dejan es una maguita naranja. Me preocupa que pueda haber algún percance, algún accidente con una persona y si son tantos meses en que se queda ahí expuesta el pozo, que no haya un protocolo de seguridad más detallado, más responsable de parte de Guayana, que me gustaría saber qué piensan hacer de esto, si pueden mejorar ese protocolo de seguridad para la ciudadanía. Ok, mira, definitivamente sí, estamos aquí para escucharlos y atenderlos, es nuestra función, somos servidores públicos y ahorita te aseguro que vamos a la magroplaza, vamos a reforzar las medidas de seguridad, vamos a asegurar que el señalamiento sea correcto incluso en la noche y que no tengamos problemas porque bueno, a lo mejor vemos de día y que de día se vea alguna malla, pero vamos a asegurarlo y vamos a poner fecha de compromiso para que arroba los trabajos inrevitados. Lo que no que me queda claro es cómo va a ser la solución a lo del registro, porque las verificaciones que hemos hecho ahí y las fotografías que tenemos ya nos confirman que ya está por encima del nivel lo que está construido, no está bajito del nivel del centro de la plaza y bueno, tiene unas placas de cemento ahí abandonadas, parece que esa es como la etapa del registro, no sé, pero de todos modos dicen que va a quedar el nivel, así como está, evidentemente ya no está a nivel, entonces se tendría que eliminar una parte de lo que ya está construido para bajarlo y que quede a nivel, al menos esa es la garantía, el otro es cómo van a garantizar que quede el diseño idéntico, porque no se trata de que quede el diseño por el diseño, el diseño tiene una funcionalidad, ¿verdad? Decidieron, porque el estudio les dijo que fuera en el centro del parque, ¿verdad? En el área de convivencia central, ¿verdad? donde, bueno, pero, ahora entonces, cómo van a avanzar, que estamos diciendo que no a lo del pasto plástico, cómo van a avanzar un diseño arquitectónico que arregle o respete el diseño original y la funcionalidad y que obviamente no quede fuera de nivel. Ok, el diseño original contempla la instalación de losetas removibles, con el acabado igual o lo más parecido a lo existente. Pudiéramos tener zonas que tenemos adoquín muy antiguo y no lo pudiéramos conseguir igual, pero la idea es tratar de igualarnos lo más posible si no es que quede el disco. no hay un diseño de registro por registro, existe un registro tipo, lo vas a ver en los planos, por eso habría que analizar cada caso. Nos podemos ver en el parque con el equipo que está haciendo la obra, no ahorita, pero podemos programar para que ahí, porque yo creo que si bien como dices no hay un proyecto por hay un registro o hay un diseño estándar, no creemos que se esté adaptando a las condiciones específicas de este sitio, en un terreno baldío o sin una infraestructura, pues entiendo que el registro da igual si está en este sentido o en este, aquí si tiene mucho... No, lo revisamos si quieres en conjunto y hacemos todo lo que sea necesario para que no se da ni el entorno o el medio ambiente y visualmente tengamos una afectación y una obstrucción. Ok, y en el tema de la fecha podemos ponerla ahorita de la fecha de conclusión de trabajo. Sí, sí la podemos poner pero me gustaría primero ir a campo y ver el tamaño de lo que ustedes me dicen por lo que se ve el registro queda alto, hay que recortar, entonces lo checamos ahí en campo, vemos el volumen de obra y le ponemos fecha y nos comprometemos. Porque yo me atrevo a decirte ahorita, pongo fecha pero como vamos a tomar en cuenta sus observaciones en cada sitio que ustedes quieran visitar, y lo que nos filan lo vamos a mejorar y ahí ahora sí le ponemos. Yo es que diría para esa visita tener y esa puede ser una entidad independiente de este grupo e independiente de ustedes, tener a alguien que nos pueda en ese momento hacer una evaluación del árbol en frente de nosotros, en frente de ustedes, pensaría que pagaba por ustedes una evaluación una evaluación del árbol. El estado del árbol. Este árbol está en riesgo, este árbol necesita esto, esto y esto y que ustedes en ese momento asuman esa responsabilidad. ¿Podría ser de la Asociación de Agricultura de Agricultura de Agricultura? Sí, de la AMA. O sea, está la AMA, que es la Asociación Mexicana de Agricultura. Yo sugería que saquen de ahí algún experto que pueda hacer esa labor y lo citen ese día ahí. ¿Pueden dictar otra vez? Asociación Mexicana de Agricultura, la AMA. Cosa, ¿no? Bueno, eres parte, pero... No, porque... Es parte de... Sí, sí, sí. Alguien que sea ajeno a ambos grupos. Muy bien. Y yo quisiera también andar en lo que decía Luis. O sea, me parece que es una oportunidad para que sus obras ya no sean genéricas, ¿no? O sea, ahorita lo dijiste muy bien, el registro es genérico y pues lo tenemos que repetir 300 veces en donde esté, Y hay un plano de cómo es el registro y se repite. Sé que es una labor titánica, pero sus obras tienen que empezar a ser específicas para el sitio en el que están trabajando. No puede ser que la misma solución que hacen para un terreno que no está habilitado la hagan para un parque que está vivo, que tiene gente, que tiene una inversión muy reciente, etcétera, y sea una cosa genérica que esté permitiendo por toda la ciudad porque, pues fuera de lo socialmente que como entidad gigante puede ser y después resarcir daños a través de programas que puedan tener, la realidad es que la mejor forma de ser socialmente responsable es haciendo lo que le toca a cada quien bien y eso evidentemente, en este caso que ahora le tocó toda la atención porque pues estamos en este grupo, nos damos cuenta que si eso está repetido 300 veces, quiere decir que se está haciendo un desastre. No, créeme que no, créeme que no, tratamos de hacer las obras con el menor daño, digo, tratando de tomar todo en cuenta socialmente, ecológicamente, desafortunadamente nos han tocado tiempos más difíciles de los que habitualmente tenemos, tenemos una gran seca en el Estado, tenemos necesidad de suministro de agua potable, traemos muy afectada la zona norte y poniente del área metropolitana, traemos un gran reto por cubrir, este, se nos viene encimita después de una pandemia en la que nos limitó mucho a trabajar por el suministro de materiales, por las limitaciones o las restricciones sanitarias, no es excusa, no es excusa, créeme que no, porque estamos aquí para trabajar, el equipo no ha parado en ningún momento, pero sí los limitantes se nos vinieron bastante fuertes, pues se nos vino una gran seca, se nos vinieron grandes incendios, estamos tratando de apoyar a la gente también de los incendios, hemos trabajado muy de la mano con ellos, traemos una gran cantidad de situaciones que nos han hecho no poder tener el 100% en la atención en los asuntos que traemos, entonces sí, sí traemos, ustedes habrán leído en la prensa, bajo niveles de nuestra prensa Cerro Prieto, nos urge reforzar un poco el suministro con los pozos que tenemos ahí en la macroplaza para la zona metropolitana y estamos trabajando un poquito marchas forzadas, aquí lo que vamos a revisar y corregir al contratista, yo se los aseguro, para que termine el tiempo la satisfacción de ustedes y del entorno que se lo dijo. Entonces, nada más para aterrizar un poco más, fecha para que nos faciliten los estudios, fecha para la visita en campo en la que ustedes estén presentes y el especialista que haga una evaluación de la salud del árbol y después de esa revisión en campo ahí esperaríamos no más de un día para que nos determine la fecha de finalización de la obra con la restauración total de la fecha de visita la pudiéramos poner ahorita pero como quieres tú que venga una tercera parte no sé la disponibilidad de ellos te puedo ofrecer a alguien de estado que esté en la parte yo creo que si ponemos esto para la próxima semana seguramente consiguen alguien que esté disponible la asociación tiene muchos miembros y muchos de ellos si me das el teléfono o alguien que conozcas te doy el dato de la presidencia y ustedes de la foto sí sí porque este déjame ver si los demás puedo establecer una fecha tentativa para la semana que viene ustedes hacen las llamadas no se pudo ese mero día lo cambiamos un día después no hay problema no me gustaría hacer eso porque tú vas a pensar por eso ahorita no quiero poner fecha que estoy siendo informal por eso quiero decirte ya que fecha pero si tú quieres tentativamente ponemos una fecha pero no me gustaría pero si tú dices el próximo miércoles mañana nos dicen la más consiguiendo estas personas porque eso no depende de mí o si ofrezco alguien del estado para ahí si a lo mejor pudiera pedir apoyo a través de las diferentes instituciones que están dedicadas a este tema yo creía que fuera una entidad completamente autónoma e independiente estos son cuatro al menos cuatro documentos que electrónicamente evidentemente es la forma más fácil de hacernoslos llegar y la otra es el compromiso para buscar a un experto independiente para el arbolado para la verificación del estado de salud del ensino de 25 años una vez que esté localizada esta especialista entonces nos buscan a través de Osvaldo para fijar una cita en el parque y hacer un recorrido ahí en el espacio y platicar de las soluciones que se tienen que hacer para la obra y a partir de eso pues ya poner una fecha de cierre definitivo de la obra estamos de acuerdo con eso ¿verdad? si créeme que te pusiera ahorita una fecha definitiva pero pasa lo que veamos ahí que se tenga que ver veamos cómo se va a arreglar bien queremos que se arregle bien ¿sí? muy bien muchas gracias gracias por la atención ¿sí? 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 ¿sí?